Vengo al lugar más santo, tú eres el correo de Dios Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a honrar al Dios Yo vengo al lugar más santo, tú eres el correo de Dios Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a honrar al Dios Dios te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Te adoro a ti Tú eres un hombre santo, santo, Dios Yo vengo al lugar más santo, a través del correo de Dios Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a honrar al Dios Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Tú eres un hombre santo, santo, Dios Dios te adoro a ti Tú eres un hombre santo, santo, Dios 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 Dios Tú eres un hombre santo, 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 Dios Tú eres un hombre santo, santo, Dios